Oigame compa, yo deje el camino por coger la vereda Oigame compa, yo deje el camino por coger la vereda Un set tan enamorado, tan viejo y con pocorillo Un set tan enamorado, tan viejo y con pocorillo El pollo que tiene al lado Le ha hecho perder el río Oigame compa, yo deje el camino por coger la vereda Oigame compa, yo deje el camino por coger la vereda Estábamos comentando, porque abandonado a Andrea Estábamos comentando, porque abandonado a Andrea Compa, y usted está cambiando el camino por coger la vereda Oigame compa, yo deje el camino por coger la vereda Oigame compa, yo deje el camino por coger la vereda Oigame compa, yo deje el camino por coger la vereda Oigame compa, yo deje el camino por coger la vereda Cuando me tengo, me mantengo, no quiero nada Y yo te reza Ay, 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 ay Ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!